Muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar presentes el día de hoy de manera virtual, pero igual están presentes. Me llamo Sandra Montevlanco, soy el gerente general de certificaciones internacionales de calidad, donde nos enfocamos principalmente en la certificación kosher, halal, libre de gluten, no transgénicos y algunas otras adicionales que estamos en proceso de obtener los derechos a poder otorgar. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la certificación halal. Si ya tienen alguna noción de lo que es la certificación halal o a los que no, igual vamos a tocar el tema un poco desde el inicio, desde cero, donde mi intención es ilustrarles un poco de manera directa a quién va dirigido la certificación, cuál es el objetivo, cómo podría eso representar un beneficio para ustedes, para sus empresas y cuál sería el costo-beneficio de esto. Ok, seguimos entonces. A medida que surca cualquier consulta, por favor lo hacen presente en el chat que está al costado. Agradecer también a PromPerú por la invitación a formar parte de esta presentación y ya tenemos más de 10 años trabajando con PromPerú en los procesos de instrucción, de certificaciones kosher, halal, libre de gluten, distintas certificaciones para alimentos. Entonces, empecemos por lo básico, el inicio. ¿Qué cosa es halal? Van a encontrar una definición que las pueden ver en el diapositivo. Halal es una palabra árabe que significa permitido, también significa saludable. Al significar permitido o autorizado incluso, significa que no solamente es el tipo de certificación que se utiliza para productos comestibles. De hecho, si uno va a un banco, encuentra en la ventana, igual que nosotros vemos en las publicidades de una agencia bancaria, que ponen sus publicidades en las ventanas señalando su tasa de interés o beneficios de un préstamo de esa entidad, en países musulmanes, en bancos se puede encontrar la palabra halal presente, que significa que cobran una tasa de interés que está permitido, que ha sido autorizado. Entonces, no solamente, a diferencia de kosher, que habla principalmente de lo comestible, en el idioma árabe, halal significa permitido, autorizado, saludable. La definición señala, es un término que comprende todo lo que está permitido, por lo tanto, es beneficioso y saludable para el ser humano, proporcionando la mejor calidad de vida y la reducción de riesgos para la salud. Los musulmanes de hoy entienden el término halal como un estilo de vida. Ojo con eso, ahora vamos a conversar un poquito más. Un concepto global que integra, que incluye y afecta las cuestiones cotidianas, o sea, el día a día, como la alimentación, higiene, salud, economía, la moda, comercio y turismo. Porque, ojo, el concepto de halal existe no solo para alimentos, sino también para productos de belleza, maquillajes, cremas corporales, pasta dental, para temas de salud, el bienestar de la persona. La economía, que es como el ejemplo que le usaba hace unos instantes, referente a los bancos. La moda, porque, ojo, este esporte es muy importante. El concepto de halal también está relacionado a las prendas de vestir, específicamente de las mujeres, ¿no? Porque, como sabrán, hay determinadas vestimentas de acuerdo a la vertiente del islamismo a la cual la persona pertenece. Y cuando ustedes ven una mujer que está vestida completamente de negro, eso no significa que es cualquier cosa que se han puesto. No, yo les aseguro que hay esas vestimentas negras que cubren parte de su rostro, incluso, y cabello. Hay diseñadores como Christian Dior que preparan estas prendas, incluso, ¿no? Entonces, no es solamente un tema alimenticio, ¿correcto? Ok, seguimos adelante. Continuemos con la definición. Todos los alimentos son halal. Ese es un concepto generalizado. Porque lo que pasa es que siempre y cuando el producto sea permitido, y ahora vamos a entrar en esas definiciones, automáticamente por defecto se le llama halal. Cualquier cosa que se sabe que está prohibido, su contraparte se llama haram. Haram significa prohibido y es lo opuesto, ¿no? Es el antónimo a halal. Y esto, perdón, está, es regulado por la ley que se llama Sharia. Y, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos muy básicos, que es muy similar al kosher en algún sentido, pero es el cerdo, por ejemplo, ¿no? La carne del cerdo o los animales que han sido afaginados incorrectamente, sin mencionar el nombre de Allah, son haram, o sea, están prohibidos su consumo. El alcohol está terminantemente prohibido para el islamismo, para la persona que es musulmán. Con respecto a kosher, por ejemplo, que es algo más de origen judaico, sí está permitido, pero en el origen islálico está terminantemente prohibido. Estamos hablando de alcohol, ¿correcto? Cualquier otra sustancia tóxica, cualquier otro medicamento o fármaco o estupefaciente que altere el estado mental de la persona y que cause o sea en detrimento de la salud, está terminantemente prohibido y, por ende, se le denomina haram. Los animales carnívoros, la sangre, los alimentos contaminados y peligrosos, todo esto es haram. Cuando decimos animales carnívoros, estamos hablando específicamente de una vertiente, una clasificación del animal que come animal, ¿correcto? Si estamos hablando de rumiantes, vaca, chivo, cabrito, pollo, es distinto. El consumo es más sano, por ende es halal, pero otra animal, por ejemplo, no sé, un tigre, eso está prohibido, ¿no? La industria halal no solo influye el sector de los alimentos, también incluye el turismo, la banca, las finanzas, los fármacos, la moda y los cosméticos. El turismo es una industria muy grande con respecto a lo que es halal. Si aquí, en esta, de los que están presentando, presenciando esta presentación, si hay alguien que está, que forma parte de la industria de turismo, hay información muy valiosa que podemos compartir con respecto a eso. De hecho, ya Perú cuenta con un hotel cinco estrellas, que es lo que se llama halal friendly. Ok, seguimos. Otra definición. He hecho hincapié en las definiciones porque es importante que ustedes sepan, con el fin de determinar, dependiendo del producto que ustedes tienen, si es un producto, por ejemplo, si hay alguien, alguno de ustedes que tiene una producción, una fábrica de producción de chorizos de cerdo, entonces ya saben que esta presentación no es para ustedes. Más allá de conocimiento general, de cultura general, más no se puede hacer con eso. Sin embargo, si tienen quimio, si conocen kiwicha, granos andinos, cafés, frutas, verduras procesadas, esto sí es para ustedes. Pero hay áreas grises, por ejemplo, cuando algo no se sabe, que si podría tener algún ingrediente que no sea necesariamente halal, estamos hablando específicamente, por ejemplo, dándole un ejemplo. Teníamos un cliente que fabricaba aceite de pescado, completamente halal, propio pescado, pero venía en una cápsula gel, de esas cápsulas que tienen, que son gel, ¿no? Que tienen un líquido adentro y es un gel que lo recubre. Entonces, al hacer la investigación, la cápsula gel era de origen porcina, es decir, cerdo, lo cual hacía imposible certificar. Pero hasta que no se hizo la investigación y obtuviésemos los resultados, su clasificación era lo que se le llama mashpuk, que significa incierto, inseguro. Entonces, acá la definición dice el concepto que hace referencia a todo aquello para lo que se puede determinar claramente su origen o hay diferencia en su colaboración o hay diferencia en tradiciones coreanas, coreanas. Halalcru prefiere no emitir certificación ante alimentos dudosos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, le dijimos no te podemos certificar hasta que no veamos concretamente los resultados del laboratorio. Tres semanas después recibimos y vimos que efectivamente era imposible certificarlos. Creo que cinco semanas después ellos ya habían tomado contacto con otro de nuestros clientes cuya única labor era fabricar las cápsulas gel, pero de origen vegetal, y ya se podrían ya certificar, ¿no? Entonces, siempre hay un proceso, pero hay que atravesar las etapas de investigación, ¿correcto? Ok. El cerdo prohibido, ¿no? Bueno, ustedes van a quedar según esta presentación, por ende van a poder ver con más facilidad esto detalladamente, pero para que tengan una idea del porqué de las cosas, por ejemplo, miremos, no sé si veo mi cursor moviéndose aquí, en la parte de hair, que dice que significa cabello, ¿no? ¿Para qué se utiliza el pelo del cerdo? Se utiliza principalmente, seguimos el diagrama, se saca la cistina, lo cual se usa como mejorador de pan. Bueno, se usan en los cepillos dentales, en las brochas con las que uno pinta su casa, pero olvidemos del tema de pintar la casa, que también lo hace que sea haram, pero tomen en cuenta que muchas veces los cepillos dentales, las cerdas, están hechas con pelo de cerdo, ¿ok? Hueso, el hueso del cerdo, ¿para qué se usa? Se usa como carbón activado, para refinar aceites y aguas, y yo les digo que hay una empresa en Perú que utiliza hueso del cerdo para purificar su agua, no puedo dar el nombre, pero para que tengan una idea, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más que puede hacer de interés para ustedes? El colágeno, que proviene de la piel, se utiliza para los chorizos, se utiliza para los cosméticos, la gelatina, que también sale de la piel, se utiliza para los marshmallows, que tanto le gusta comer a los niños, para las gomitas, se usan en los yogures, en los helados, en cápsulas vitamínicas, en las gelatinas también se usa. La grasa del cerdo, ¿para qué se está utilizando tan bien? Se utiliza para saborizantes de la comida, se usan sopas más saborizantes y productos de pastelería, y así muchas otras cosas más. Del cerdo siempre se ha dicho que no se desperdicia absolutamente nada, por eso es que es tan estricto el control que se utiliza para la certificación. En cuanto al posible mercado que podrían ustedes acceder al certificar su producto halal, la cifra no es del todo conocida a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. Es decir, los datos que hasta la fecha se tienen referente a lo que es la población mundial de musulmanes es muy grande. En Estados Unidos, vayamos a Estados Unidos, primero que se estima que hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Algunos dicen 1.500, otros dicen 2.000, pero cuando estamos hablando de una diferencia de 100 o 100 millones, en realidad no es tan significativa en el sentido de que igual está por encima de 1.500 millones de personas. La concentración máxima de los musulmanes en el mundo no está como se pensaba antiguamente de que todos estaban en Arabia Saudita. No, están dispersos por el mundo entero. Si vemos al continente africano, por ejemplo, un 29% de la población es musulmana. En Europa, 6%. A pesar que en Europa a veces pareciera que todos eran musulmanes. En el Medio Oriente, 91%. ¿Ok? 91%. En Asia, casi 25%. Estas cifras han ido incrementando considerablemente, porque estas cifras son del 18 al 20. Durante la pandemia no se recabaron datos, por ende, recién en el 2023 están terminando de recabar datos para noviembre. Entonces, estamos utilizando datos un poco anticuados. Más de jalar en cifras. Ok, la distribución en población musulmana por regiones. Acá tenemos lo que son estimados y proyectados. Es decir, lo que hasta el 2010 se sabía ciencia cierta y lo proyectado al 2030. Si miramos las cifras, los montos son considerables, ¿correcto? Porque no estamos hablando cuando hacemos una certificación kosher, por ejemplo, usualmente el cliente señala que es porque el cliente de ellos se los ha pedido y por ende vienen a nosotros a obtener la certificación kosher. En el caso de Jalal es distinto. En el caso de Jalal muchas veces la empresa busca acceder a un mercado porque el mercado es tan grande que lo más probable es que no puedan satisfacer todo el mercado y que va a ser con uno o dos clientes. Tenemos clientes aquí en el Perú que al momento de certificarse la producción que ellos tenían, yo les dije, o sea, no pienses que vas a satisfacer a la población musulmana global porque no hay empresa en el mundo que pueda hacerlo. Entonces, te baste con uno o con dos clientes. Y muchas veces no pensaban ellos eso, no creían eso. Al momento de renovar su certificación, porque todos los que tenemos certificados vienen renovando año tras año con nosotros y que en muchos casos tenemos más de una década con ellos. Pero lo que la mayoría de ellos han logrado tener es uno y máximo dos clientes que les han comprado. ¿Por qué? Porque de Emiratos Árabes, por ejemplo, hay una compañía que se encarga de comprar a un determinado productor todo el cacao que él específicamente produce. Al consumidor, a la persona que consume halal, o sea, al consumidor halal, no le interesa si el producto es orgánico, si el producto tiene hazard, si tiene buenas... Para que no le interese nada de eso, le interesa halal. Es decir, ¿tiene alcohol? No. ¿Hay posibilidad de contaminación cruzada? Tampoco. ¿Hay presencia de algún producto derivado de cerdo? Tampoco. Suficiente. Con eso me quedo. Entonces, el comprador es distinto. Y eso es lo que quiere saber el consumidor halal. Entonces, hay muchos de nuestros clientes que dicen la verdad, usted tuvo la razón porque tengo un solo cliente que me compra toda mi producción. Toda. Con eso es más que suficiente, ¿correcto? Por lo menos para ellos. Cifras de la Organización para la Cooperación Islámica. A ver. Principales países de la OCI por el producto interno de los mil dieciocho mil millones de dólares. Estos son los países... No podría ser que principalmente son los que más consumen halal, porque no es así. Lo que se pretende mostrar con esta cifra es que lo que es la Organización de Cooperación Islámica, ellos han desarrollado un crecimiento y un objetivo principal de inculcar el consumo halal. No solo a sus conciudadanos, sino a las personas musulmanas sin perjuicio del origen geográfico de dichas personas. Entonces, los montos que están estimados aquí, ojo, son del dos mil dieciocho. Y les puedo decir a ciencia cierta que estos montos se han incrementado considerablemente, pero como les mencioné con anterioridad, las cifras las van a economizando cada par de años. Cuando vino COVID, nadie actualizó nada y recién han empezado a retomar y se están demorando bastante. El auge del mercado halal. Si miramos, por ejemplo, la evolución del mercado halal por sectores en millones de dólares, la evolución, comparativamente hablando, del dos mil dieciocho al dos mil veinticuatro, miren, alimentos y bebidas de mil trescientos millones de dólares a mil novecientos millones de dólares. Estamos hablando de que en dos meses, tres meses más, estamos agosto, septiembre, octubre, octubre, en cuatro meses más, vamos hasta 2024. Y la proyección de 1.9 billones, en inglés se le llaman billones, que es mil novecientos millones, les aseguro que va a ser un poco más. Banca de Finanzas de 2.5 mil millones a 3.4. Miren, no solamente alimentos y bebidas, estamos hablando de que Banca y Finanzas casi lo duplica. Turismo, de ciento ochenta y nueve millones a doscientos setenta y cuatro millones. Reitero, lo que pasó con COVID detuvo el concepto de turismo y está levantando nuevamente, pero igual, falta más. Ahora, si hacen un comparativo entre turismo y moda, miren la diferencia. en el 2018, lo que turismo fue ciento ochenta y nueve, ciento ochenta y nueve millones, en moda ha sido ciento ochenta y tres mil. Por eso, es importante que tengan, si de esta presentación tienen, logran sacar una visión más globalizada, van a tener una mejor opción de ingresar al mercado. porque cuando se habla de la certificación halal, cuando se habla de la certificación halal, y si alguno de ustedes tienen otras certificaciones, llamémoslo pues orgánica o cualquier otra, ninguna se compara a la halal, porque la halal es una certificación global que engloba a la persona, no solamente el consumo, no solamente lo que va a comer o lo que va a tomar, sino todo, todo, desde la salud hasta la moda, al maquillaje, a productos para el cabello, higiene personal, cepillos dentales, enjuague bucal, colirio, medicamentos, y obviamente alimentación, ¿no? Y esto es un ejemplo claro, estamos hablando de los parámetros que estamos comparando, limitados en este caso, pero estamos hablando de alimentos, banquifinanza, turismo, moda, medios y entretenimiento, fármacos y cosméticos, estamos hablando de distintos productos, entonces, si aquí tenemos alguna presente, que alguna persona, pues, que tenga una botica que está fabricando, no sé, crema humectante a base de quino, este es un mercado muy interesante, si lo que son, lo que están presentes, están produciendo productos comestibles, principalmente, ya sabes que están en la primera categoría, todo lo que es alimentos y bebidas, entonces, en la medida que no sea nada dañino para la persona, esto es de mucha utilidad, si ustedes tienen presupuesto limitado, certificación, y solo pueden usar, digamos, solamente pueden costear una certificación, al margen de que nosotros ofrecemos varias, mi sugerencia para ustedes es la halal, porque esa es la que tiene el abanico de opciones más abiertas, no solamente van a exportar un solo sitio, sino van a tener múltiples opciones, ok, ok, el certificado, el certificado halal, si ustedes tienen una empresa que producen un determinado comestible, estamos hablando de trozos de mango, por ejemplo, ¿no? El certificado halal es un documento y es emitido por el organismo competente que certifica que un determinado producto o servicio, dependiendo de qué cosa lo que sea, cumple con lo que establece la ley islámica, el sharia, para el consumo de la persona. En América Latina, ese organismo somos nosotros, halal Perú, hemos crecido bastante en los últimos años, por ende, estamos atravesando un proceso de cambio, no solo de imagen corporativa, del logo, sino también de nombre, estamos pasando a halal Perú, a halal Atam, ¿por qué? Porque ya nuestros clientes exportan a todo el mundo y a petición de nuestros clientes no querían limitarse a solamente llamarse, a ser certificado por halal Perú, sino por una entidad que cubre toda América Latina, porque certificamos fuera de país también. A ver, nuestra certificación garantiza que hay una trazabilidad completa de la cadena alimenticia de cada uno de los productos que certificamos. En algunos casos es desde la granja hasta el plato. En casos cuando son ingredientes es sobre el ingrediente en sí y la permisibilidad de producción y de origen del producto o del ingrediente o del insumo que se está certificando. no solamente cubre la verificación de los ingredientes sino también incluye el proceso de producción de higiene en la manipulación y los materiales de embalaje en el proceso del almacenamiento. El transporte y la distribución de la garantía de Halal Perú es una marca de calidad. La certificación Halal representa una herramienta de confianza y se concede a industrias o establecimientos que cumplan con la normativa Halal y eso es a lo que nosotros nosotros llamamos un paquete completo de trazabilidad porque ojo la certificación Kosher y la Halal son las certificaciones que se llaman matriarcales. Todas las otras 500 certificaciones que existen de diversas naturalezas que existen hoy en día de alguna manera u otra se desprenden de la certificación Kosher y la Halal ¿y por qué? Porque al ser las certificaciones matriarcales en el caso Kosher está presente en el Antiguo Testamento que se le llama Kashrut en hebreo tiene más de 5000 años de antigüedad y en el caso de Halal está presente en el Sagrado Corán que tiene 1700 años de antigüedad entonces la SGS no tiene 1700 años de antigüedad por más que quieran pensar que tienen esa edad ni una otra certificación tiene la antigüedad ni el trasfondo de sustento que una certificación religiosa sí tiene ¿ok? ¿por qué certificarse? ¿por qué incurrir lo que algunos llaman gasto y yo llamo inversión en una certificación como la Halal específicamente? ¿por qué no irse por otra? claro o sea pueden irse por cualquier certificación que ustedes determinen para lograr el objetivo que ustedes tienen si ustedes se certifican por ejemplo orgánico es porque tienen un consumidor un cliente que les está pidiendo orgánico y ustedes quieren competir con la competencia la redundancia porque la competencia también tiene certificación orgánica y ustedes también quieren vender orgánico pero muchas veces lo que yo invito al cliente a hacer es tomar un paso atrás y realmente ponderar ¿cuál es el objetivo que tienen? ¿únicamente competir con su competencia o quieren abrir nuevos caminos? ¿quieren acceder a un nuevo mercado? ponerse a pensar si a ver si mi producto está llegando ¿a dónde lo estoy exportando? estoy exportándolo pues a Estados Unidos ok perfecto ¿puedo exportarlo a los Emiratos Árabes? ¿puede llegar a Canadá? ¿puede llegar al consumidor musulmán en Europa? la competencia está llegando ya y si está llegando ya ¿por qué el consumidor digamos que están exportando a Canadá que tiene una población musulmana grande ¿por qué? ¿quién está consumiendo en Canadá ese producto? nosotros podemos levantar esa información y esa información le decimos al cliente mira la quinoa llamemos porque estamos en Perú llamemos granos andinos está siendo consumida con tu certificación orgánica está siendo consumida por este mercado y estás compitiendo con esa entidad con esa otra empresa estás compitiendo con ese mercado ¿por qué no abrir el abanico que permita que un consumidor musulmán llegue a su producto? eso es lo que la certificación ojalá logra la certificación pues este la kosher o el libre gluten no va a lograr eso reitero al consumidor musulmán no le interesa nada más el consumidor musulmán señala si no lo encuentro si no lo encuentro el producto halal la única alternativa es kosher porque los parámetros son similares pero después de eso no le interesa absolutamente ni una otra ok entonces que señala aquí la diapositiva los beneficios de la certificación halal son innumerables contar con la certificación halal permite acceder a un nuevo mundo de oportunidades comerciales para un segmento de población creciente y con necesidades específicas y estrictas que satisfacer en todos los ámbitos de consumo la demanda halal es cada vez mayor en el mundo es correcto eso con la certificación halal se accede a 57 países emergentes y más de 1.600 millones de pobladores en potencia que son potenciales clientes a nivel mundial 44 millones de ellos en Europa solamente Europa imagínense ingresar un mercado valorado en más de 3.000 millones de dólares que en inglés es billones pero en español es 3.000 millones de dólares superar barreras a la entrada en países donde la certificación es obligatoria para poder introducir y comercializar productos y servicios obtener una marca de garantía reputada y reconocida a nivel mundial por la población musulmana generar confianza entre los consumidores facilitando su fidelización diferenciarse de la competencia posicionarse posicionándose como una empresa que se le denomina muslim friendly y agregar valor al producto mediante la garantía de calidad salud y sostenibilidad estos puntos son sumamente esenciales sumamente importantes porque les permite dejar a lo que ustedes llamaban su competencia no dejarla de lado sino simplemente esa competencia deja de existir porque él va a seguir vendiendo el mercado al que le seguía vendiendo y por el cual ustedes estaban peleándose por esas obras cuando uno tiene la visión y dice bueno ha salido esa certificación me voy a adherir a ella y voy a entrar en distintos mercados va a competir con otros mercados en definitivo va a lograr establecerse como un proveedor de 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 su determinado producto pero con certificación halal y eso tiene muchísimo valor algunos de nuestros clientes halal perú nace de como pedir una petición de clientes que ya contaron con nuestra certificación kosher y fueron ellos los que nos pidieron podrían proporcionarnos también una certificación halal nos tardamos más de un año en hacerlo porque estamos en proceso de capacitación no es que un día uno se despierta y dice a partir de hoy día voy a ofrecer halal una infraestructura tuvimos que realizar viajes a dubai con fin de capacitación retornar y poder ofrecer una certificación y que esta sea aceptada nosotros ya contábamos con la certificación kosher de la unión ortodoxa que es el ente certificador kosher más grande del mundo ya ofrecíamos la certificación de no transgénicos la de libre de gluten a ese entonces ya estábamos ofreciendo la certificación vegetariana la certificación vegana y ahora estamos en proceso de obtener la EFI y la ESMETA y otras que son sumamente complejas luego de mucha capacitación internacional para Perú se lanza el mercado y en el 2011 hace una década y logramos certificar las principales empresas peruanas en América Latina incluso y hemos certificado desde Alicor que todavía sigue siendo nuestro cliente ya más de 12 años Romero Trading igual Viru Sol de Laredo Agroferri Haidu Taza entre otras entre muchas otras que ya no caben en la pantalla con esto ponemos un poco de punto final a lo que es la parte de la presentación si tuviese que hablar de todas las comunidades dificultades retos que representa la certificación halal les aseguro que el día entero no sería suficiente esto es simplemente una pequeña dosis para los que están pensando en certificarse tomen el salto tomen el paso adelante para los que están todavía con dudas puedan tomar contacto con nosotros la página web está siendo remodelada por ende no la van a encontrar así que cualquier contacto lo pueden hacer de manera directa conmigo no sé si mis datos de contacto están acá pero si no los voy a poner en el chat si quieren venir a una reunión o una cita con gusto los atendemos hacemos inspecciones libre de costo para ustedes tenemos los auditores que están listos que no están van ha sido un año bastante detallado para nosotros y estamos en proceso de certificar media docena de empresas más literalmente entonces por ende la oficina está un poco vacía en estos momentos pero cualquier información nosotros podemos apoyarlos hacemos una evaluación gratuita como le decimos y le determinamos la factibilidad de certificación y le emitimos la factura correspondiente eso sería todo de mi parte pasamos a la parte de preguntas en todo caso listo ya tenemos algunas consultas comenzamos con la pregunta de a ver Alfredo Reyes nos dice buenos días ¿qué productos son los más ¿qué productos en alimentos y bebidas son los más demandados? Alfredo muy buena pregunta a ver es una respuesta un poco complicada porque hay mucha demanda por productos urbanos específicamente y es que en algún momento alguien señaló de que el Perú es la canasta de alimentos del mundo por la variedad de la diversidad que tenemos yo te puedo decir que granos andinos quinoa kiwicha canilla el cacao peruano son productos muy cotizados lo que a mí me gustaría ver es que podamos proporcionar productos acabados pero todavía la tecnología es un poquito carente en nuestro entorno entonces se lo llevan en bruto se sacan en otros sitios y los proporcionan pero los mercados en Emiratos Árabes están llenos de productos de origen peruano y muchas veces no lo señalan porque basta que se lo lleven a Bélgica para procesarlo con cacao peruano y luego sean remitidos a los Emiratos Árabes basta eso para que se le denomine un producto de él sin prejuicio de que el origen de dicho producto es peruano y menciono mucho Emiratos Árabes porque cuando fui a participar en una feria halal en Dubái pude ver muchísimos productos peruanos y era impresionante el hecho de que muchos de ellos no estaban siendo promovidos como producto peruano sino como producto que había sido procesado en otro país y ese país ya lo reclamaba como suyo pero para responder disculpa la interrupción es granos andinos pecado también muchas frutas y verduras frutas principalmente procesadas lo que llaman mango chunks tienen muchísima demanda siguiente si nos pasamos para la siguiente consulta por parte de Dineisi Saucedo nos dice la plata debe ser bendecida por alguna persona autorizada como un kosher por un rabino no ni siquiera en kosher es que la planta sea bendecida esa es una una costumbre cristiana donde respetuosamente lo digo donde llevan al cura para que haga una bendición de la planta tanto en kosher como en halal son auditores que van en el caso de kosher suele ser un rabino o suele ser una persona religiosa que es Shomr Shabbat que hace la inspección no bendición inspección en el caso halal es un musulmán que va y realiza la inspección de la planta busca posibilidad de la contaminación cruzada busca factibilidad de certificación es decir que sea el producto que sea señalado que se iba a procesar nos han tocado oportunidades donde la misma planta de producción una determinada máquina la utilizaban para distintas cosas y alguna de ellas no era kosher no era halal y no hacían una limpieza apropiada entre producción entonces existía la contaminación cruzada pero con respecto a tu pregunta no hay ni una bendición en kosher ni halal pero si es una persona religiosa que pertenece a la fe que hace la inspección correspondiente con el fin de determinar factibilidad y posibilidad de contaminación cruzada siguiente si tenemos otra consulta por parte de consejo 2 nos dice alimentos vegetales cultivados con abono de animales son aceptados como halal repíteme por favor nos dice alimentos vegetales cultivados como con abono de animales son aceptados como halal excelente pregunta muy buena pregunta si si es es a ver ha habido mucho debate al respecto en kosher por ejemplo porque uno puede el alimento balanceado de pollo muchas veces proviene o contiene proviene desperdicio de pollo es decir un hueso partes internas pellejo pico cabeza y todo esto es triturado se le forma una harina y se arman los pellets y esto es alimentado al animal en Estados Unidos existen alimentos balanceados que son 100% vegetales es decir no contiene nada de producto animal es decir el pollo no está siendo alimentado con pollo y ha habido vertientes del judaísmo que ha señalado eso no está permitido tiene que ser un alimento balanceado de naturaleza vegetal pero la realidad es que el antiguo testamento no menciona eso los estudiosos de la Torah del Talmud no han encontrado validez necesariamente a que deba existir una prohibición cuando un vegetal es abonado con producto animal lo mismo pasa en la certificación halal si el producto vegetal sea fruta verdura hortaliza sea legumbre sea lo que sea es abonado con abono animal no representa impedimento el producto gracias tenemos una última consulta por parte de Sofía Gloria donde se puede revisar los requisitos para cumplir con dicha certificación gracias por la consulta Sofía si nos hace llegar un correo a info arroba certificaciones punto p gustosamente te lo envío toda esta información va a ser va a estar disponible en la página web para ser descargada pero se está enamorando un poquito en terminar nuestra nuestra nueva página así que te ofrezco las disculpas del caso pero si nos escribes con gusto te envío información yo creo que el empresario peruano siempre ha sido muy aguerrido muy fuerte y muy innovador lo único que yo le sugiero y por favor lo hago con mucha humildad es que en lugar de ser reactivos es decir en lugar de que esperemos a que el cliente nos diga oye cuentas con esta determinada certificación en lugar de eso deberíamos prepararnos con el fin de estar listos y ser nosotros quien busca y elige con quien vamos a trabajar y a quien vamos a vender no esperar ponernos en la lista como siempre hacemos y que sea el cliente que elija con quien con quien quiere trabajar porque yo tengo más de 10 años en este en este rubro y lo que siempre he visto es que el cliente de afuera es el que coge una lista donde hay 50 empresas que producen exactamente lo mismo y cuentan con exactamente las mismas certificaciones que los va a diferenciar ustedes del resto un descuento de 5 centavos por kilo no es y por qué hacerlo de esa manera cuando en realidad podrían estar cobrando 25 centavos más por kilo si solo contaran con una certificación que es distinta a la que los demás tienen entonces palabras finales en lugar de ser reactivos estemos más preparados para el entorno internacional eso sería todo y les agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo y les agradezco a todos ustedes